Y la sorpresa para la quinceañera, muchas felicidades, hoy de parte de su papá Adrián y su esposa Angélica, la familia Cepeda, muchas felicidades hoy, celebrando los quinceañitos de su hija Adriana. Vamos jóvenes a la pista, sí señor, queremos ver esos puños hasta arriba, que se vea. 1, 2, 3, 4, rumba, 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 rumba ¡Voy celebrando los 15 añitos de Adriana! ¡Esto es el robot fantástico! Señoras y señores, hasta Green Bay, Wisconsin. Saltando, saltando, saltando. ¡Mira qué bonito! ¡Voy con la familia Gutiérrez!